Música En este clima tan hermoso, les voy a compartir la historia de una plantica que nos ayuda a vivir. Había una vez un niño muy humilde que vivía en lo alto de una montaña, pero nadie lo quería. ¡Ay, nadie me quiere! En ese mismo lugar, un señor llamado Orlando tenía un puesto de comida rápido. Empanadas, chorizos, hamburguesas. A todos les gustaba mucho visitar a don Orlando, ya se vendía comida muy rica. El niño llamado Abba siempre permanecía solito, pero lo que no sabía la gente es que el niño de apellido Segundo tenía muchas cosas positivas. Hasta que un día la gente de la montaña se enfermó y no sabían qué hacer. Entonces el mismo señor de la tienda de comida rápida les recomendó visitar a un doctor. La gente muy atenta fue al doctor. Él lo revisó a todos y sacó las siguientes conclusiones. Ustedes están muy enfermos y es por consumir alimentos que contaminan el cuerpo y no le hacen ningún beneficio a la salud. Ya no tienen que consumir esa comida tan dañina. En la montaña donde ustedes viven hay una legumbre muy saludable, deberían visitarla. Inmediatamente todas las personas fueron a visitar al niño Abba, de apellido Legumbre. Hola, soy el Abba. Por siempre estoy muy triste, porque nadie me quiere consumir. El doctor nos mandó a visitarlo, pues su merced nos puede ayudar. Con mi presento, soy el Abba. Contengo mucha fibra y hierro. Y vitaminas. Lo importante, fuente de fibra. También tengo un autópata. Lo importante, soy el Abba. Se ayuda a crecer a las personas. Y estar más fuertes. Desde ese momento no volvieron a consumir comida chatarra, sino que consumían habas de diferentes formas. Fritas, sudadas, tostadas. Además, el señor Orlando decidió cambiar el puesto de comida rápida por platos a la carta, con habas. La gente no se volvió a informar y el niño Abba fue muy feliz.